Porque mi esperanza ya va a morir y mi corazón si es por ti no eres feliz Eres flor de un mar, de mi corazón, un mar de noción La vida sin ti ya no es para mi, sin tu beso yo siento el morir La vida sin ti ya no es para mi, sin tu beso yo siento el morir Al perderte vida mía, que de mi todo acabó En cuerdas de tu beso yo no volveré a creer Tus caricias impresas en lo de mi corazón El flor de un mar, de mi corazón, un mar de noción La vida sin ti ya no es para mi, sin tu beso yo siento el morir La vida sin ti ya no es para mi, sin tu beso yo siento el morir La vida sin ti ya no es para mi, sin tu beso yo siento el morir Emilio de mi araño, esto no tiene ni que, cuando están agonizando Pero de mi hijo a la ley, al suelo de baburica Porque el man que manda en mi piel La decisión de Zapata, era el poder de su ser Quizás ya de los quinteros, un soberano y valiente El primer hermano del atleto Desfato mal y valiente Dijo el teniente a mayor Hicimos el decomiso, de la mioneta se escapó Traíamos vallos queridos Pero hoy no estoy muy amable Los gallo en el camino 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 El don don nos sorprendió Y me dio un decreo un decomiso Los amabó Los rico yo soy Emilio y al pasar por Cialauri Se le concedió su gusto a don Emilio Quintero Lo enteraron con la banda, le rezaron una misa De todo muy claro recuerdo Si el marón me va a bauticar Ya que bailé con la taca, no lloré, bailan la banda Ni que baila mi caballo, como lo hacía desde antes Y me cantan clavecientes El grupo de Cervantes Sale, por acá en principio, conversíamos con el balón de Abolica Por acá mi compa, a Chula y a la ñata Pariente, le enviamos esta melodía a cuatro milpas A la raza que nos ha visto otra vez en las redes sociales Saluditos, saluditos Somos los Cervantes y le da la ayuda Gracias, gracias por solicitar nuestras melodías Le enviamos pariente Hasta Platanita Cuatro milpas tan solo han quedado Los rachitos que acabaron El rachitos que acabaron La rayoneta ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!